Los paparazzi madrileños están en alerta máxima y todos quieren hacerse de una foto. La prensa rosa está en alerta máxima tras darse a conocer, recientemente, que Madrid podría convertirse en la cumbre Teen Royals durante la noche vieja. ¿La razón de esto último? Todo indica que la princesa Leonor, 18 años, se prepara para vivir un comienzo del 2024 por todo lo alto. Eso sí, estaría lejos del Palacio de la Zarzuela, y dejando fuera de los festejos a su hermana menor, la infanta Sofía, 16 años, ya que todavía no tiene edad para colarse en sus próximos planes nocturnos. La expectación de los paparazzi madrileños es muy alta porque todos quieren hacerse de una foto muy particular, ver a su Alteza Real disfrutando en algún reservado de una discoteca. En las últimas horas, trascendió que esto sería posible de manera inminente en Año Nuevo, ya que existiría una previa organización por parte de la primogénita de Felipe y Letizia. Leonor de Borbón se prepara para salir de fiesta en Nochevieja, y podría coincidir con Amelia de Holanda. En los medios locales, se rumorea que la futura reina de España pretende gozar de una velada muy especial junto a sus amigos. Estarían invitados tanto los de Gales como de Zaragoza, debido a que se viralizó una información inédita de que habría reservado el palco VIP de una conocida disco madrileña. Al barajarse esta posibilidad, que no sería para nada descabellada porque ya tiene 18 años, medios como la revista Mujer hoy dejan caer que la princesa de Asturias podría incluso coincidir con su homóloga. Amelia de Holanda, quien frecuenta habitualmente nuestro país y disfruta a pleno de sus salidas de ocio con su círculo íntimo. Mientras Leonor se prepara para salir de fiesta en Nochevieja, un periódico francés se moja en las dificultades que tiene la hija mayor de Máxima, y Guillermo para realizar una vida normal en su país de origen tras las constantes amenazas que recibe. Un motivo de peso para refugiarse en España, y organizarse para celebrar la última noche del 2023 con total libertad. ¿Cuál es la estatura de la princesa Leonor? Si bien Sofía quedaría completamente descartada de esta movida madrileña que planearía su hermana mayor. Son muchos los cibernautas que se preguntan cuál es la estatura de Leonor de Borbón, dado que siempre lleva tacones y no así la Benjamina del clan. La respuesta es aproximadamente 1,70 metros. ¡Gracias!